Le doy a su palabra, fui a su despacho en diciembre con el Secretario de Salud y le dije, intervenga el hospital. Ese es un foro de mil millones. Entonces, ¿qué le preocupa? Tiene un pasivo de 45 mil millones. Gobernador, le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué le preocupa si vengo a intervenir precisamente por eso? La pregunta que yo le hago es por qué usted durante los cinco años que ha sabido que este hospital es un foco de corrupción y malos manejos en manos de los clanes y respaldado por los parlamentarios que no hacían nada sino patrocinar y conectar esta realidad en el Magdalena. Ahora que llegó un gobierno ciudadano, popular, que vino a recuperar la red pública, digamos 40 días, usted no hizo esa intervención cuando los diagranados tenían el hospital. Tampoco la hizo en el distrito en su momento, sino cuando empezó la recuperación del mismo. Ahora lo hace nuevamente aquí, ¿cierto? Esto para, estoy seguro, como hizo con la ESE distrital, entregárselo a la clase política tradicional. Era un momento en el que el procurador indicó... Gobernador, ¿alguna pregunta? ¿Aquí solo habla usted o yo también tengo derecho a responder? Usted, claro, claro. Sobre todo usted que vino subreticiamente, sin informar a la primera autoridad del departamento, porque usted tal vez pretendía que yo no iba a venir con la presencia suya. Afortunadamente me enteré porque usted no me notificó, pero le quiero decir, aquí estoy con la alcaldesa distrital, aquí estoy con el gerente del hospital, porque solamente quien actúa en la penumbra, ¿cierto? Tiene que dar cuenta de sus actos. Yo no voy a permitir que usted me respete. Usted a mí no me informó. Una intervención no se avisa, gobernador. Una intervención no se avisa. Y yo le pregunto una cosa. Por eso vengo. Pero usted me tiene que dejar hacerle varias preguntas. Porque en época... No, gobernador, venga, es que esto no es una entrevista. No, yo soy el gobernador del departamento. Usted no puede venir aquí a atropellarme, porque yo represento al pueblo Magdalene. Usted me escucha. La auditoría se hizo en noviembre, en octubre. Usted me escucha. Y no habíamos podido venir, gobernador. Y venimos a hacer la intervención para salvar el hospital. Yo no vengo a entregárselo a nadie. Usted no eche cuento que esta es una intervención politiquera y arbitraria. No, gobernador, haga las denuncias donde las tenga que hacer. No, a usted lo voy a denunciar en la procuraduría. Pero le voy a decir, pregunte una cosa. No, usted tiene que responder, superintendente. No, gobernador, venga, gobernador. ¿Por qué el procurador dio una instrucción que no se intervinieran por los gobernadores y alcaldes los hospitales? Gobernador, usted no ha hecho sino en sus propias redes publicar el desastre en el hospital. Yo no entiendo. Venimos a corregirlo. Se lo vamos a salvar y se queja. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque yo llevo 18 meses. Yo no llevo 5 años, gobernador. Yo fui a denunciarle esto a usted en diciembre. Claro, gobernador, lo que pasa es que yo no tomo decisiones porque usted me lo pida. No, pero es que yo lo voy a decir. Nosotros tomamos decisiones después de hacer una auditoría previa, gobernador. Usted, permítame, permítame, yo hago la intervención y usted interviene con mucho gusto. No, pero parece que no me va a dejar. No, no, claro que sí. Desde que llegó no ha hecho sino... No, claro que sí. Tranquilo, y hable calmado que yo lo estoy escuchando. Yo vine con mucho respeto. No, yo fui a su despacho, yo fui a su despacho. Gobernador, usted no está entendiendo. Yo fui a su despacho. Yo no le puedo avisar a un gobernante, escúcheme, con todo el respeto. No, no, pero usted... Yo no le puedo avisar a un gobernante que voy a intervenir. Ok. Las intervenciones no se anuncian, gobernador. Pero yo le quiero... Segundo, tranquilo, los hallazgos son de octubre y noviembre y diciembre del año pasado. Ajá. Se hizo la auditoría. ¿Por qué no intervino en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo? Gobernador, es un tema institucionalmente... No, me he dicho... No, me he dicho... No, febrero. Ante la prensa. La traje usted, muy bien. Claro que la traje, porque usted vino subpresticiamente. Usted no me informó. ¿Qué no ha entendido? Yo soy la primera autoridad. Uno no informa, gobernador. No, no diga mentira. Usted me dijo a mí en su despacho. Le voy a informar. Usted me dijo... Gobernador, el hospital se interviene para recuperarlo. Y esa es la información que tiene que tener el departamento. No, pero usted... No me suba a la onda y me agrega, tranquilo. Usted me dijo que me informaba. No, gobernador, las intervenciones que él no entiende, no se informa. No, pero usted lo dijo. Oiga, tengo eso. Gobernador, el hospital queda intervenido para recuperarlo. Si lo quiere recuperar, bienvenido. No, no, pero... El gobierno tiene toda la intención de salvarlo. No se lo voy a entregar a ningún... Traigo una persona que acaba de devolver un hospital recuperado. En ese distrital usted puso una cuota del señor Enrique Pinedo. O sea, usted le está entregando el hospital otra vez... No, gobernador, yo no me voy a desgastar con su show. ¿Usted? No, señor, de la cara. Tenga integridad y de la cara. No se vaya. Déjame decirle... Usted que está agrediendo a todos los necesarios. Yo vine muy respetuoso. Usted es un irrespetuoso que está arbitrariamente actuando para entregarle este hospital a la clase politiquera. ¿Por qué no hizo la intervención en estos cinco años? ¿O por qué lo hizo en noviembre, enero, ofortero? ¿Por qué no lo hizo? Explique por qué no lo hizo. No, explique por qué no lo hizo. Explique por qué no lo hizo. Esto es un acto de politiquería para patrocinar la corrupción de la clase política mandalenense que creó este hospital y todos los hospitales públicos. Si aquí le pasa algo a un ciudadano en relación a la pandemia, usted es responsable, porque nos ha quitado la función rectora. El procurador establece... Mire, el procurador, le voy a decir, el procurador, superintendente. Respóndale de la cara, irresponsable. Responda, no sea tan politiquero y arbitrario. Responda. Responda. Gracias.